Hola, buenos días, bienvenidos a vuestro canal de asistencias sanitarias y sobre todo, primeramente dar las gracias a Latin Lovers Canary, una empresa textil de Canarias que ha localizado y ha querido colaborar con asistencia sanitaria y con el canal de Pedro Barranco. Gracias a la sudadera que nos ha hecho para la presentación de equipamientos y espero que os guste, la verdad que tiene un montón de diseños de camisetas, tiene un montón de camisetas para entrenar, para trabajar, la verdad que muchas gracias por haber hecho este diseño para el canal de asistencia sanitaria de Pedro Barranco. Mirad la verdad que sudadera es una pasada y os voy a enseñar, esta es la sudadera, pero voy a enseñar la camiseta corta, a ver si os gusta. Os voy a enseñar, mirad qué diseño nos ha hecho de una empresa de Canarias, Latin Lovers Canary. Gracias por haber contactado con nosotros, por haceros partícipes de nuestro canal y poder enseñar estas camisetas, que mirad qué diseño más bonito nos han hecho. Muchas gracias. Una pasada. Os vamos a dejar el contacto, el teléfono, el email para que vosotros queráis pedir vuestras camisetas de Latin Lovers Canary. Hay un montón de camisetas de diseños para gimnasio, para ropa, o sea, es una pasada. Esta nos la han hecho para nosotros y la verdad que es una pasada, es muy bonita y la verdad que es súper cómoda. Muchas gracias, Latin Lovers Canary. Gracias. 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 Y acordaros, suscribiros a vuestro canal Asistencia Sanitaria. Gracias. 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 Gracias.